Esta señora es la presidenta del sindicato FUTPRO, la presidenta del mayor sindicato de fútbol femenino. Estas son las que hace unos meses estaban agradeciendo a Rubiales por ese contrato histórico, por promover tanto el fútbol femenino, y ahora están pidiendo su cabeza aprovechándolo del beso de Jenny Hermoso en la final del Mundial. Entonces esta es la que se estaba haciendo fotos con Yolanda Domínguez, ¿vale? La presidenta del sindicato FUTPRO, y está explicando que las jugadoras no pueden vivir con 20.000 pavos. Las jugadoras están bastante hartas de que no se las tenga en cuenta, somos la mejor selección del mundo, hemos ganado un Mundial, tenemos aquí a la jugadora... Pero vamos a ver que lo habéis ganado hace unas dos semanas, y de lo único que habéis hablado en lugar del Mundial ha sido de otra cosa. No se nos tiene en cuenta, hemos ganado, o sea, parece que ganaron el Mundial hace tres años y todavía no se les ha reconocido, pero ¿qué queréis? ¿Sabes? Si en lugar de estar hablando de las posibles mejoras que podría tener la selección femenina dentro de la federación y tal, lo que habéis hecho es montar una OPA hostil contra el presidente. No se nos está tratando como merecemos, ¿de qué habla esta señora? Bastante hartas de que no se las tenga en cuenta, somos la mejor selección del mundo, hemos ganado un Mundial, tenemos aquí a la jugadora que ha ganado dos Balones de Oro, tenemos todo el talento, hay que ver las nominaciones al... Tenemos todo el talento, a Lopecia Galopante, gracias por la suscripción, David Elmendo Puño. Al Balón de Oro también, la cantidad de españolas que hay y lo que no podemos hacer es seguir pensando que una futbolista o cualquier profesión realmente puede vivir con 20.000 euros, es que no se puede. ¿20.000 euros? ¿Pero 20.000 euros cómo? ¿20.000 euros al mes o 20.000 euros al año? ¿Impuesto de solidaridad al fútbol femenino? Ya cobran más que yo. ¿Al año? Vale, 20.000 euros al año son 1.600 pavos al mes. ¿Se puede vivir con 1.600 pavos al mes? Necesitas otro sueldo, pero sí. Ceputilla ya es una de las mejores pagadas, cobra más de lo que genera. A ver, también depende de dónde vivas, o sea, no es lo mismo cobrar 20.000 euros en Madrid que cobrar 20.000 euros en un pueblo de Gijón, ¿sabes? Pero yo creo que no se trata de habría que pagar o habría que no pagar, lo que se trata es de el fútbol femenino genera dinero para, o sea, es que básicamente lo que nos están pidiendo es que el deporte, en este caso, esté subvencionado. Yo no sé hasta qué punto el deporte está subvencionado en este país, pero amigos míos, amigos míos, amigos míos. 20.000 pavos es un ascazo de sueldo, lo es. Los de Tercera Regional tampoco pueden vivir con su sueldo. No sé, es lo de siempre, tío, es lo de siempre. En plan, yo quiero cobrar, yo quiero, pero el rollo, a ver, ¿pero cuánto dinero traes, pones tú encima de la mesa, tío? ¿Cuánto dinero, joder? ¿Habéis flipado? Porque yo, mientras llevo el directo, tengo la camiseta empapada, pero ya no solo por la espalda, sino también por delante, tío. O sea, ¿qué es esto? What is this? What is this? Tampoco serían 1.600, se ha que quitar que el neto es mucho menos. ¿Cuánto cobra? A ver, vamos a buscarlo, tío. ¿Cuánto cobra... ¿Cuánto cobra una jugadora de fútbol profesional en España? Le he preguntado a Google. O sea, teniendo a lo que regula el convenio colectivo de las jugadoras de fútbol femenino, la retribución mínima garantizada es de 16.000 euros de tiempo completo. Un 5,82% por encima del salario mínimo interprofesional. 15.120 euros al año. Mientras que el salario mínimo fijado para las jugadoras... Este es el salario mínimo, 16.000 pavos. En el masculino es de 155.000 euros. En primera división estaremos hablando, ¿no? Porque yo conozco a futbolistas de segunda división que no cobran 155.000 pavos. La catalana recibe... La catalana es putellas, ¿no? Unos 600.000 euros al año, una cantidad que aumenta gracias a los acuerdos publicitarios y extras por objetivos. A ver, Alexia Putellas cobra una absoluta barbaridad. También te lo digo, ¿eh? Ui Transgender. SK 002. Gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Bueno, dijimos que una jugadora de fútbol iba a ir al hormiguero, chaval. A mí me parece que han jugado fuerte, ¿eh? Han ido a jugar fuerte, ¿eh? Los del hormiguero. Tabla de salarios mínimos para jugadoras profesionales de la Liga Iberdrola. Si el club ingresa 5.000 euros o más de derechos televisivos, 35.000 euros anuales mínimos, 2.900 al mes. Si el club ingresa de media... A ver, pero es que también pensar que ser una futbolista profesional a tiempo completo y tener un sueldo de 15.000, 20.000 pavos es una papeleta muy complicada. Porque, a ver, siempre se habla de que la vida, o sea, la vida de un atleta profesional es jodida porque hay un momento entre los 35 y los 40 años en los que ya no te puedes dedicar a ser un atleta que juega en la élite y al máximo nivel. Entonces, supuestamente, durante tu ejercicio de vida útil, tienes que haber ahorrado lo suficiente para poder, básicamente, encauzar tu vida después de que te retires del deporte de élite. Claro, un jugador de primera división sí que yo creo que amasa el suficiente dinero para que cuando se retira con 35 o 40 años, pues se lo puede más o menos administrar y demás. Y si no es un descerebrado, si no es un Samuel Eto'o de la vida, pues puede prosperar. Pero ahora, una piba que cobra 20.000, 16.000 euros al año, en el momento en el que se retira, se va con una mano delante y otra detrás. Entonces, la cuestión no es, no, pero es que esto debería ser viable, ¿no? A ver, o sea, yo qué sé, tío. Esto es viable en tanto en cuanto da cierta rentabilidad. Es como, es la famosa portada esta de la petanca no se puede vivir. No, es que he vuelto a estudiar, he vuelto a trabajar al bar, de la petanca no se puede vivir. Hombre, ¿dónde estaba la portada esa? Que me ha hecho mucha gracia. Esta es. Volveré a estudiar. De la petanca no se puede vivir. Es un poco, es un meme esto, pero yo creo que debería aplicarse, ¿no? No se trata, tú no tienes un derecho a vivir del fútbol, o vivir de la petanca, o vivir de, no, es que me he hecho youtuber. No existe un derecho a poder vivir de esto y demás. Entonces, yo no sé si es buen negocio si una mujer en la élite del fútbol está cobrando 20.000 euros al año. Cuando se retire, esa señora no tiene un futuro fácil delante de ella. O sea, yo si fuese una jugadora de fútbol profesional y estuviese mirando a, ostras, me veía la Jenny hermoso esta, que todo el mundo está, ah, ¿por qué ha denunciado? ¿Por qué le está bailando el agua a las charos? Pues porque tiene 33 años, quizás, ¿sabes? Le quedan 2, 3 años de vida en la élite del fútbol femenino. Y cuando se retire esa señora con 34, 35, 36 años, ¿qué coño va a hacer? Pues las del fútbol estas están ahí. Oye, ¿no te querrás...? Tú eres la que recuperaste los derechos para todas, ¿verdad? Hay un sitio para ti en el Ministerio de Deporte. Vamos a ponerle a este pabellón un nombre en tu honor. Pues, chico, yo entiendo que tiene que estar tirando, tiene que estar plantando semillas, ¿no? En plan, bueno, esto por aquí, me hago aminegas en el Ministerio por acá, me hago esto por aquí. Frank Bain, gracias por la suscripción. Fui una víctima. Va a dar charlas, ¿sabes? Hablándoles a las chicas sobre ser una víctima en el deporte y todo esto. Mira, Sergio, yo he sido atleta profesional con varios récords de España y medallas internacionales. Implica una dedicación extraordinaria y en deportes que no son los mayoritarios tienes que compaginar el deporte con tu curro o no puedes vivir ni competir. Dice Anguemo, muchas gracias por el mensaje. A ver, ya, ya, pero si yo entiendo que tiene que haber un grado de sacrificio y a lo mejor ser futbolista profesional tiene una parte vocacional que dices, bueno, a lo mejor esto no me está sacando de pobre, pero esto lo tengo que compaginar con tener un plan de vida para cuando termine la historia esta. Pero quiero decir que para mí no existe el derecho a poder vivir del fútbol, a poder vivir del atletismo o a poder vivir de ser muy bueno en la piragua, tío. Jenny Hermoso cobraba 120.000 euros al año en el Barça. Ahora en México es la tercera mejor pagada del mundo. Ya, pero te digo, aún siendo la tercera mejor pagada del mundo, ¿cuánto está cobrando Jenny Hermoso? 326.000 dólares al año, ¿vale? ¿Cuánto va a cobrar, cuánto tiempo Jenny Hermoso va a cobrar 326.000 dólares al año? ¿Cuánto tiempo? Dos años, tres años más. O sea, tiene 33 palos. Es mucha pasta, pero si tú te retiras con 35 años con 200.000 pavos en la cuenta, o con 300.000 pavos en la cuenta, o con 400.000 pavos en la cuenta cuando le quites todos los impuestos y demás, tendrás que dirigirte a algún sitio después de esto. Digo yo, digo yo, que es mucha pasta, que es mucho dinero, pero que tú con 30 años dices, voy a con 35 años, voy a dejar de currar. Tengo ahorrado 400.000 euros, hermano. No te da, no te da. No, no nos estamos preocupando de la jubilación de esta señora, estamos diciendo que todas estas personas cuando terminen su carrera deportiva, y esta cobra una barbaridad, o sea, esta debe de ser, pues eso, la que más cobra. Pero aún así, no tienes el futuro cerrado, ¿eh? Cuando de repente con 35 años tienes 500.000 pavos y dices, venga, va, desarrolla tu vida, hombre, desde luego no, tampoco estás en una mala posición. Pero, pero ojo. Se puede ir a Emiratos Árabes, que allí el fútbol femenino seguro que pega duro. Piensa en Alcorcó, le metieron hace unos años 5 goles a 0 al Real Madrid y los jugadores siguen trabajando de banqueros, en los bares y de barrenderos. Si tiene un poco de cabeza, crear una escuela de fútbol femenino e invertir en diversos negocios. Pues dale, pues dale, claro que sí. O tertuliana del chiringuito, también puede ser. Se pone a evaluar ahí, que traigan el bar de la agresión sexual. Vamos para allá.